¿Qué te ha ayudado Roberto Mosquera en todos estos meses? Pero igual nosotros, ¿no? Los dos somos equipos que tratamos de jugar bien al fútbol y estoy seguro que va a ser un lindo partido. ¿Te imaginas un gol con un estadio lleno? Sí, sí, obviamente. ¿Quién no, no? Como te digo, sería lindo, pero pienso más que el equipo gane, ¿no?